En julio tiene un 10% de tasa, vamos a ver, es que es mejor que entre, igual, si no queremos comprar este más barato, porque va a ser el 4, se supone que el 3.8 será más barato. Bueno, el tema es que ya sabes, que el dólar y el transporte más de Grecia y la historia está pegando un milagro de euro, pero no. La cosa te preguntaba, ¿cuándo lo vente? ¿Cuándo lo vente? ¿Es cuestión de encontrar un sitio barato? Ah, claro, que lo tenés en el 3.1.2, que están con el método de transporte. A mí se me lo jodan y entonces ya ni geohoni... ¡Gracias!